La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña la licenciada Genilda Vázquez, miembro de la Dirección Ejecutiva, una política de larga data a pesar de su relativa juventud porque ha ocupado posiciones importantes, tanto primero en el PRD como ahora en el Partido Revolucionario Moderno. Es un honor y un placer tenerte en el programa. Buenos días, Genilda. Muy buenos días, Ramón. Encantada, Jacqueline, de poder compartir con ustedes, con su público maravilloso. Hace tiempo que no venía el programa. Y bueno, desde esta nueva plataforma, desde la casa, ¿verdad? Haciendo esta participación importante en estos medios. Ramón, te manda saludos un amigo tuyo que estudió contigo en la Universidad, Frank Marte. Dice que estuvieron juntos desde el colegio universitario. Dice que dame el saludo a Ramón, que estudiamos juntos, de Santiago. Ah, claro, claro, compañero de promoción. Un abrazo grande al pueblo dominicano. Un saludo, se nos está bien. Estamos muy contentas con todo lo que está pasando. Bueno. Justamente vamos a comenzar por ahí, Genilda. Es decir, hay un ambiente dentro de esta terrible pandemia que nos acogota, que nos preocupa, por lo menos una parte de la población. Hay otra parte que creen que no se van a infectar, pero han sido muy bien recibidas en sentido general las designaciones del presidente, las decisiones, las coordinaciones, las comisiones, esto de la eliminación de la OISOE. En fin, si hay un panorama de luna de miel, yo voy a decir, con el gobierno. Yo quisiera que tú nos hables justamente del proceso novedoso que estamos viviendo y de qué debemos esperar en los primeros días del gobierno del presidente Luis Abinader. Mira, lo primero que quiero acotar es que estamos viviendo en esta dualidad, ¿verdad? Que tristeza, de sombras y luz. La pandemia no nos permite desarrollar lo que queríamos. Incluso la población está afectada por la situación de pandemia que nos acoge al mundo y de manera especial a la República Dominicana, que es libre de muertes y de casos en el Caribe. Y que, la verdad, ha sido muy mal manejado el tema de la pandemia por las autoridades actuales. Nosotros estamos, como partido, como comando, tratando de que inmediatamente, en 14 días, nosotros asumamos la conducción del país, ya esté totalmente diseñado un plan general para esto. Y yo creo que lo estamos haciendo bien. Ojalá las reuniones que van a tener en la mañana de hoy el ministro, el ministro entrante y el saliente y la viceministra y todo el sector salud nos ayuden a que tomen las medidas de precaución, especialmente en la compra de algunos insumos que son importantes para poder paliar la pandemia que hoy nos acoge. Hay que comprar más pruebas, hay que poner más camas. En Santiago el sistema sanitario colapsó totalmente, el 110% de las camas, es decir, que están sobre la capacidad que tenemos hospitalarios. Como ustedes un día señalaban al inicio del programa, hay distancio general de todo el sistema, especialmente en la parte médica, son seres humanos, se cansan, es demasiada la demanda de servicios sanitarios. Y yo creo que todo esto es lo que nos ha llevado a esta situación. Por la parte política estamos viendo a un presidente, a un presidente electo muy consciente de cada una de las áreas, de la situación en la que acoge el gobierno. Vimos cómo en la parte económica organizó su casa, es decir, cómo trajo confianza a sectores económicos que tenían algunas dudas con respecto a algunas posiciones importantes. Quiénes están en el sector, en la parte económica también, en la parte de salud, en la parte, digamos que el tema de la educación, cómo abordar el próximo año escolar. A pesar de decir que él está tratando los temas neurálgicos que afectan la pandemia y cómo nos afecta a nivel social, económico y también a nivel de país. Ahora vimos en el día de ayer cómo asumió el tema del turismo y a pesar de que mucha gente pueda tener o no alguna opinión con respecto al tema, el hecho de asumir personalmente el control del sector conjuntamente con el sector privado, que lo representa Joel de alguna manera y también David Collado, que tiene una experiencia, como muy bien ustedes señalaron, porque fue presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados cuando fue diputado y participó en algunos proyectos importantes. Y además la gerencia que David demostró en el ayuntamiento va a ponerla de manifiesto también en esta área. Yo creo que también es una señal clara de que él está trabajando sector por sector, sin tener ruidos, pero sin dejar de tocar cada uno de los aspectos importantes de cada uno de ellos. Yo creo que, y así lo hemos visto, si pudiésemos ahora medir el impacto que han tenido las designaciones, entendemos que en 90 a 10, pienso yo, de la viabilidad, de lo bien que han caído las medidas que el presidente electo, Luis Abinader, ha estado disponiendo para el futuro gobierno que encabezará, por la gracia de Dios y por el pueblo dominicano, el próximo 16 de agosto. Y Anilda, ¿y en qué sigue trabajando el partido, el interno, la comisión ejecutiva, todos estos organismos que le dan vida al partido y que hicieron posible el triunfo del PRM y de Luis Abinader en las pasadas elecciones? ¿Cómo siguen ustedes trabajando en estos momentos y la logística que están implementando para lo mismo? Y sobre todo la conexión con la gente del partido, que obviamente está esperando respuesta, no solamente en los cambios para todo el país, sino para la integración en el próximo gobierno. Mira, Jacqueline, buenísima la pregunta. Y es bueno porque así los compañeros y el pueblo saben la inteligencia del presidente electo. Decidió una comisión de evaluación de perfiles y en esa comisión está prácticamente toda la dirección ejecutiva involucrada, es decir, la parte política plenamente. Entonces, esta comisión que está coordinada por Luis Valdés está evaluando localmente todas las posiciones que hay, quiénes son de carreras, cuáles puestos son inamovibles, cuáles son los perfiles, para que cada compañero ocupe el puesto en el perfil que le corresponda. Y estamos trabajando día y noche en este montaje. Nos dividimos el país, entre todos yo soy miembro de esta comisión de evaluación de perfiles a nivel nacional y nos dividimos el país. Nosotros nos tocó al compañero Fernando Durán y a mí todo lo que es la línea noroeste, es decir, las cuatro provincias, Montecrítida, Jabón, Santiago Rodríguez y Mao. Lamentablemente hemos tenido muchos casos de coronavirus, de personas importantes en la región y pérdidas inclusive. Quiero aprovechar mi más sentido pesar de nuestra diputada electa, Zaira, de la provincia de Valverde, porque perdió la lucha contra el coronavirus y ya no la tenemos entre nosotros. Pero hay otros diputados que están afectados todavía por coronavirus y que hemos tenido esta situación. Pero a nivel nacional, cada una de estas comisiones funciona también a nivel provincial, a nivel municipal y de distrito municipal. Es decir, que hemos bajado todas las categorías hasta la mínima para que este mismo proceso se haga. Estas comisiones están dispuestas por todos los compañeros, es decir, presidente del partido, coordinador de campaña, secretario general, organización electoral, educación, mujer y juventud, en cada uno de los municipios, distritos y provincias, para que hagan esta evaluación de perfiles. De manera que el Estado Dominicano y el pueblo puede confiar en que las posiciones que se ocuparán, todas tendrán un perfil que vaya a dar lo mejor de sí en cada una de las posiciones. Esto es muy importante para que la gente no se desespere y porque vamos a evitar que un ministro ponga en tal provincia a una persona amiga de ellos sin que haya pasado por esta comisión provincial, que es quien tiene que avalar todas las posiciones en cada uno de los niveles que estamos viviendo. Muy inteligente de parte de Luis esta disposición. Janil, es decir que los compañeros no van a tener que estar con un folder detrás, con un dirigente para conseguir posiciones, como se estilaba en anteriores gobiernos. Ni haciéndole fil a nadie, ni teniendo que venir para la obando, para el hostal, ni haciendo nada de eso, todo el mundo que vaya a las comisiones, presente sus perfiles. Una cosa muy importante y es que el reglamento, el protocolo establece que hay que tomar mucho en consideración los jefes de recinto, que fueron lo que hicieron al trabajo electoral y también los delegados. Es decir que vamos a dar prioridad en las posiciones con los perfiles a estos compañeros que hicieron este trabajo y que se pajaron, como dice el pueblo, porque este éxito y este triunfo sea una realidad. Nada de preocuparse de andar corriendo atrás de nadie ni llamando amigos, porque si utilizan la vía institucional correcta, no tendrán que buscar más nada que no sea el aval de su comisión. Jean Hilda, ha sido una aplaudida la decisión de cerrar la oficina de ingenieros supervisores de obra del Estado. ¿Debemos de esperar un achicamiento, es decir, una eliminación de otras instituciones inoperantes o que realizan las mismas funciones? Sí, sí. Hay todo un plan, un plan maestro. Se ha hablado también de bienes nacionales con el CEA, de hacer una recondición de ambas instituciones, porque se trata de bienes del Estado y el CEA como tal no tiene una función como en otrora, sino que representa solamente una parte inmobiliaria de tierras y eso es importante y representa un bien del Estado. Y se ha hablado también de organismos, por ejemplo, con el tema de la vivienda, de hacer una fusión, se está hablando también del tema de las edes, que todavía estamos buscando algunas soluciones importantes para ver cómo aperturamos un solo vínculo. No descentralizar, porque después del proceso de descentralización sería, digamos, ir para atrás, descentralizar, o sea, centralizar de nuevo. Pero sí, tenemos tantas nóminas, tantos técnicos para las mismas cosas que cada una de estas edes tiene. Entonces, ahí va a haber una parte operativa que va a funcionar de manera conjunta y una parte individual para las especificidades de cada una de las edes. Entonces, así, muchísimas otras áreas del tren gubernamental también van a ser trabajadas de esta manera. Y Anilda, ¿y cómo está internamente el partido? Es decir, por mucho tiempo desde su fundación habían dos tendencias, Hipólito Mejía por un lado y Luis Abinader. ¿Hay armonía eso en la campaña? ¿Se unificó y realmente será un gobierno donde se dará participación a los perremeístas indistintamente si tenían simpatías inicialmente por Hipólito Mejía o por Luis Abinader? Mira, Jacqueline, buenísima tu pregunta también. Cuando conformamos el comando de campaña, se integraron ambas comisiones, comisiones de los equipos de trabajo. Y ahora, para el tema de la evaluación de perfiles, también estamos integrando las mismas comisiones. Es decir, los compañeros, cuando, por ejemplo, el comando de campaña se daba cargo de un compañero que había trabajado con Luis, la dirección ejecutiva se daba cargo de uno que había trabajado con Hipólito. Es decir, que hicimos un trabajo mancomunado. Y así mismo estamos haciendo la evaluación. Y nadie se quede fuera. Es decir, están, como yo dije, presidentes del partido de campaña provincial y también de distritos municipales. De manera que ahí hay un equilibrio, porque ese juego de las fuerzas políticas a lo interno se dio. Por otro lado, yo quiero valorar muchísimo la inteligencia del compañero Luis, a quien primero él visitó antes de designar cualquier cosa fue al compañero Hipólito Mejía. Y yo no sé si esto será una primicia. Yo creo que esto es un secreto a vos. Se le dijo, mire, yo quiero que usted me hagan algo pecuario. Esto yo se lo entrego a usted. Usted va a buscar a las personas que van a trabajar en este sector. Y va a ser, usted va a ser la guía quien va a gerenciar este proceso. Y yo creo que eso es muy importante, no solamente por la experiencia que tiene el compañero Hipólito Mejía en el sector agropecuario, sino por el liderazgo que tiene en este sector y que va a permitir que haya un relanzamiento. Por eso yo siempre dije y digo que el compañero Luis Obrinader está cubriendo todas las partes neurálgicas que han afectado el coronavirus. El sistema productivo nacional con estas destinaciones, poniendo en manos de expertos el pandero, el sector turismo, el sector económico, la educación y la salud. Estos son los cinco sectores importantes que van a tener una consecuencia directa de esta pandemia. Y los cinco sectores están en buenas manos, bien conducidos y sobre todo con la conciencia de que estamos haciendo lo correcto. El hecho de que él mismo haya asumido el sector turístico, hay que recordar que Luis tiene una gran experiencia en esa área, no solamente porque él es empresario turístico y su familia, sino porque ha estado vinculado al área por muchísimo tiempo. Y el hecho de que él sea quien vaya a conducir la cabeza de este sector, ya nos dice que hay un interés particular del Estado de que esto funcione como debe de funcionar y de relanzar el país a nivel turístico de la forma más apropiada posible. Todo el mundo está integrado. Yanilda, yo no sé si a lo interno del partido hay preocupaciones, pero veo que voces desde fuera están reclamando el llamado tema paritario. De hecho, nosotros tenemos una entrevista con ese tema al final del programa. La inquietud de que haya como más mujeres en los puestos públicos, más mujeres en lugar de primacía, eso a lo interno del partido no es debate, solamente desde fuera que se le está planteando eso al presidente. Bueno, nosotros no queremos crear presión al presidente de electo. Sí, él tiene un compromiso con la mujer dominicana, ha dicho que va a tener un gobierno paritario, faltan todavía muchas designaciones. Esperemos que las que vengan ya sean de mujeres, ¿verdad? Yo creo que las dominicanas tenemos mucho que abordar desde cada una de las plataformas del Estado y yo entiendo que él ha enviado muchas señales, no solamente por el tema de la designación de las viceministras, que pudiéramos decirnos porque eso fue una condición que puso el propio ministro para ir con su propio equipo y ese era el equipo que funcionaba en el Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero ha enviado señales de que las gobernadoras van a ser mujeres, de que va a haber mujeres en el tren gubernamental. La vicepresidenta está manejando desde arriba el sector salud y la crisis del coronavirus. Es decir, que las mujeres, doña Milagro, con el tema de ética... Bueno, yo creo que todas estas cosas que estamos viendo nos van a llevar a que Luis va a cumplir con todo el mundo. Luis es un hombre de palabra, un hombre que ha demostrado con los hechos que está claro en el propósito que lleva Considio y la responsabilidad que ha asumido. Yo creo que la mujer dominicana no tiene por qué preocuparse, todavía faltan muchas definiciones importantes que tomar en consideración y yo entiendo que eso también llegará. Estamos esperando que así sea. Sí, Janil, de verdad te agradecemos mucho tu participación. Nos ha dado unos tintes interesantes de lo que se está haciendo, de que es un gobierno que va a arrancar haciendo cosas y no inventando. Y caray, esperamos que Janilda Vázquez vaya a una posición importante. Nuestra gran amiga Janilda Vázquez, gran dirigente política. Muchísimas gracias, Janilda. Perdón, un segundito más. Decirle al pueblo dominicano que estamos muy contentos con lo que está pasando. Reitero, nos debatimos entre las luces y las sombras, el tema de la pandemia que nos tiene tan aconcojados hemos perdido mucha gente querida, pero también la alegría de un nuevo cambio, de un resurgir en la República Dominicana, una forma distinta de hacer política. El sello que Luis de Minadera ha entreinado a lo que será la próxima gestión gubernamental ya va diciendo por dónde vamos. Y yo creo que esto nos debe llenar de tranquilidad, de optimismo. Vamos a tener ese país que siempre quisimos, el país que nosotros soñamos y el que no merecemos los dominicanos, porque somos un pueblo noble, trabajador, y a los compañeros del partido, que no se desesperen, que las cosas van llegando por, digamos que por la misma vía. Y que las comisiones que están trabajando se manejen con equidad, porque estamos supervisándolas para que no vayan a tener ninguna situación de privilegios en una provincia o en un municipio determinado, porque eso lo vamos a estar vigilando. En cualquier momento en que algún compañero o alguna compañera entienda que va a pasar por los derechos que ya tiene otra compañera o por los perfiles, entonces vamos a tener esta evaluación, este acompañamiento que hemos tenido y eso se va a solucionar. Así que nadie es preocupado, todo el mundo confiado en que vamos a ser parte de este gobierno del cambio con el que todos hemos soñado. Muchas gracias a los dos. Un besote grande. Gracias a ti, Anilda. El cariño de siempre. Muchísimas gracias por tus palabras. Nos vamos a comerciales. En la próxima entrevista contamos con la participación de la licenciada Sobeida Cepeda, que es representante de la Oxfam, un organismo internacional que agrupa a varias ONGs y que tiene representación en 90 países y a la licenciada Ana Vázquez, quien es directora ejecutiva del Centro Integral de Desarrollo Local. Con ella vamos a hablar justamente del tema paritario de la participación de la mujer. Las invitamos a quedarse con nosotros en el Telematutinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!